La muerte del primer actor Fernando Luján a los 78 años ha provocado la tristeza entre el gremio artístico, por lo que han acudido a redes sociales para mostrar sus condolencias a su esposa Marta Mariana Castro y sus hijos. A continuación lo que han expresado en redes sociales, al bondadoso, talentoso y guapo Fernando Luján, todo mi agradecimiento y mi amor por siempre. A sus hijas roba ese, todo mi cariño, Mariana Chenillo, directora de cine. De pronto había desaparecido su carrera y... fue muy grato encontrármelo tantos años después. Su resultado en El Coronel no tiene quien le escriba fue muy bueno. Arturo Ripstein, director de cine, deja un ejemplo de lo que es ser un actor profesional en todos sentidos. Riguroso, serio, respetuoso, creativo y eso no es algo que abunde. Hugo Lara, director de cine, era un superactor al que no le sacaron el provecho suficiente. Tenía un potencial excepcional, tanto en el drama como en la comicidad, digno de la... Dinastía Soler que es de abolengo, es el carrillo. Actriz Fernando Luján, te quiero, te admiro, te agradezco, te recuerdo siempre. D.P. Cariño a la familia de este gran hombre y actor. Actuación. Se le va a extrañar. Buen viaje. Marina de Tabira triste despedir a un amigo. Descansa en paz querido Fernando Luján. Abrazo cariñoso Marta Mariana, Franco, Paolo, Vanessa, Fernando, Pati, Chapo y adiós al grandioso, Don Cucufato, enorme Fernando Luján cupé de Alex Sintec descanse. En paz el primer actor Fernando Luján. Mi solidaridad y cariño entrañable en este momento contigo arroba vcayeroti. Mónica Garza de Cansen. Paz el maravilloso actor Fernando Luján. Horacio Villalobos hoy ya es inmortal Don Fernando Luján. Gracias por tantas clases de actuación. Disfrute su nuevo escenario. Rafael Perrín. Gracias por ver el video.